Con tan solo 22 añitos y 3 combates en el deporte de kickboxing, aficionado una joven boricua se unió recientemente a la lista de destacados atletas puertorriqueños que han llenado de gloria nuestro país. Jorge Gelpipagan conversó con Christy Taikwenko y nos presenta en la buena noticia. Como la mayoría de los atletas que han saboreado el triunfo profesional, así como la gloria para nuestro país Christy Taikwenko ha visto los frutos de su dedicación, sacrificio y empeño al convertirse en la primera puertorriqueña en obtener simultáneamente un bicampeonato mundial en la faceta del kickboxing aficionado. Me siento bien agradecida de Dios por haberme dado esta oportunidad, bien orgullosa, bien contenta de haber traído estos triunfos y nada, hay que seguir entrenando para mantenerlo. La Iquienko de madre puertorriqueña y de raíces filipinas y guamesas venció recientemente en Nueva York a la estadounidense Jenny Needle en la categoría welter de las 135 libras trayendo por primera vez a la isla el bicampeonato mundial. Más adelante, en enero, diciembre, voy a ir a defender los títulos. A Nueva York. A Nueva York nuevamente, si Dios quiere. O sea que la contrincante te pidió revancha. Eso es así. Esta joven atleta, estudiante de terapia atlética en la Universidad de Puerto Rico en Ponce e instructora de taekwondo en su pueblo Peñuelas, se ha convertido en todo un ejemplo a seguir para sus estudiantes, sus compañeros atletas y sobre todo para nuestra juventud puertorriqueña. A la juventud que se sigan educando, pero más bien que sigan adquiriendo valores para que en el momento que tengan que impactar a un grupo, ya sea su familia o hasta un país, sean más las consecuencias positivas que las negativas. Jorge Gelpipagán, Noticentro. Tiene una tremenda atleta de Puerto Rico, ¿eh? Tiene una tremenda patada esa muchacha. Muchacha. Te puede tumbar fácilmente. Oh, sí. Fácilmente.